...Ester quiere volvernos a mandar de expedición. Yo lo sé, yo lo sé... Tal como esperaba, con un número limitado de balizas, no es lo suficientemente preciso. No hay forma de que pueda usar esto como una medición de altitud confiable. Vaya, a menos que... a menos que... A menos que una aventurera intrépida pueda escalar el pico más alto y colocar una baliza allí para mí. ¿Como quién? ¿Quién yo? Tú, por favor, ayúdame una vez más. Todas mis otras balizas siguen siendo destruidas por monstruos. Esta es la única forma de reducir el margen de error en mis mediciones. Vale. Está bien, Esther. Todo lo que necesitas hacer es colocarla en la cima. Si lo logras, prometo que te recompensaré generosamente. Bueno. Tengo mis dudas... Permíteme que... A ver, Beidou, que por aquí no se puede. Por aquí sí. Vale. Y... Se supone... Aquí. Bien, bien, bien. Con eso debe bastar. Hace mucho frío. ¿Podemos irnos ahora? Pues, por mí sí. Pero no sé qué nos va a decir Esther. Si nos va a decir que... Muy bien, muchas gracias. Ya hemos terminado. O nos va a hacer como la otra vez y nos va a volver a pedir más cosas. No lo sé. Recuerdo que cuando veamos... ¿Dónde vas, Esther? ¿Pusiste la baliza en su lugar? Por supuesto. Maravilloso. Gracias. Ahora finalmente puedo obtener una medición confiable de la altura de la montaña. Ah, y con respecto a la compensación, le pedí a Cyrus que hiciera algo. Pregúntale por ella la próxima vez que estés en la ciudad. Y como lo verá antes que yo, ¿podría entregarle también esta carta por mí? Prometió mantenerme informada sobre un segundo equipo de exploración que se dirigía a las montañas, pero todavía no he recibido noticias al respecto. Una vez que el resto de mis balizas estén reparadas, tendré que regresar e instalarlas todas. Hay muchas cosas que aún necesitan para ser examinadas en esa montaña. Sí, lo sé. Tenemos que hacer de repartidores ahora. Una carta para Cyrus. ¡Hombre de aventura! ¡Vamos! ¿Una carta? Es de ella. Apuesto está preguntando de nuevo por el próximo equipo de exploración. No sé qué puedo hacer. Es raro encontrar un equipo que esté dispuesto a hacer frente a la montaña en estos días. Es demasiado peligroso allá arriba. Le escribiré una carta pronto para explicarle la situación. Gracias por hacer el viaje para entregar esto. Hablando de cartas. No hace mucho me envió otra en la que me pedía que preparara una recompensa para ti. Por favor, toma esto. Una última cosa. Puedo ver que eres muy tenaz. Sin embargo, te recomiendo que tengas cuidado en las montañas. Sí, sí. Debería, debería. EspinaDragón. Si alguna vez tuviera la oportunidad de liderar allí un equipo de exploradores, seguramente la tomaría. La verdad que Cyrus es de los aventureros más intrépidos que hay. Igual que Bennet. Pobrecito. Ayer vi la historia de Bennet. Y me dio una lástima. ¿Sabíais que Bennet es el único caballero de Favonius? Joven caballero de Favonius. En el cual su equipo está formado única y exclusivamente por él. Sus compañeros abandonaron porque tenían miedo a la mala suerte que tiene Bennet. Y le dejaron solo. De hecho, por eso Bennet cura, te aumenta el ataque. Básicamente lo hace todo. Hace de DPS, de support y de healer. Y es porque él en su equipo está él solo. Entonces no le queda otra que hacerlo del todo. Me dio mucha penita, la verdad, Bennet. Me sentí muy mal porque fue el primer personaje que me salió. Y hasta hace nada no he empezado a usarlo. Y mira que me gusta el personaje. Tanto estéticamente como su carácter, su actitud. Me gusta, pero... A ver. Es que al principio ya sabemos que Bennet no era... No estaba en el tier ese, ¿vale? Como está ahora. No estaba ahí al lado de Tartaglia de Bennet y de No. No. Entonces se quedó en la reserva.